Un experimento científico con grupos de niños de campamentos competidores que no tienen idea de que están siendo manipulados para que peleen entre ellos. ¿De qué se trata todo esto? En el verano de 1954, un autobús escolar con un grupo de niños de 11 y 12 años llegó al parque estatal Robertskate en Oklahoma. Lo que los niños no sabían, había otro autobús. Todos los chicos pensaron que iban a acampar. Sus padres en casa creían que el viaje patrocinado tenía algo que ver con liderazgo. Ninguno de ellos sabía que el personal del campamento eran en realidad investigadores y que los niños formaban parte de un experimento controvertido. Uno de sus objetivos, dejar que los chicos peleen entre sí. El experimento Robertskate fue diseñado para desarrollarse en tres etapas. Formación de grupo, fricción y resolución de conflictos. Comenzó con la formación de grupo. En la primera semana, cada grupo realizó diversas actividades sin interactuar con el otro. Los niños se divirtieron nadando y haciendo caminatas. Con el tiempo, se desarrollaron normas sociales. Surgieron líderes y seguidores. Los chicos formaron amistades y empezaron a inventar su propia subcultura. Al final, se les ocurrieron nombres. Un grupo se llamó a sí mismos las águilas y el otro eligió ser los cascabeles. Estamparon sus nombres en camisetas y banderas. Los grupos estaban formados. Las tribus tenían una identidad. Ahora, estaban listos para encontrarse. Durante la fase de fricción, los dos grupos entraron en contacto. Los investigadores organizaron concursos con premios únicos para los ganadores. En otras palabras, establecieron un recurso limitado para que los dos pelearan. No pasó mucho tiempo antes de que el endogrupo desarrollara actitudes negativas hacia el exogrupo. Los prejuicios se hicieron evidentes. Para empeorar las cosas, el personal sugirió a un grupo arrojar cubos de barro dentro de la cabaña de los demás. Con el tiempo, los niños se volvieron odiosos, violentos y verbalmente abusivos. Se quemaron las banderas unos a otros. Y a veces, las cosas se intensificaron hasta el punto de que el personal del campamento tuvo que intervenir. La última etapa fue la resolución de conflictos. Los niños debían hacer las paces. Primero, el personal intentó reducir el prejuicio entre los grupos, aumentando el contacto y la comunicación. Pero eso solo empeoró las cosas. Luego, los investigadores bloquearon la válvula del tanque de agua del campamento. Como ya no había agua potable, los niños tuvieron cada vez más sed. Luego, el personal del campamento sugirió que todos debían colaborar para solucionar el problema. De mala gana, los grupos comenzaron a ponerse a trabajar. Al poco tiempo, los chicos estaban mezclándose y cooperando. Ya no había cascabeles ni águilas. Solo un grupo de campistas colaborando. Cuando finalmente llegó el agua, hubo regocijo común. Los investigadores aprendieron cuatro cosas clave del experimento. Primero, las diferencias individuales no son responsables de los conflictos tribales. La edad, la raza, la cultura o la religión no parecen importar. En segundo lugar, surgen actitudes hostiles cuando los grupos compiten por recursos que solo uno de ellos puede obtener. En tercer lugar, las discusiones no resuelven los conflictos. Cuarto, solo un objetivo o enemigo común que promueve la cooperación reduce la fricción. Dos psicólogos de renombre, Muzaffer Sheriff y su esposa Caroline Wood Sheriff, estuvieron detrás del controvertido experimento y luego establecieron una teoría. La teoría del conflicto realista explica cómo surge la hostilidad como resultado de la competencia por recursos limitados, como dinero, poder, protección militar o estatus social. No importa si estos recursos son realmente limitados o simplemente se perciben como ello. Su trabajo nos ayuda a comprender los mecanismos de discriminación contra los forasteros que se intensifican durante la escasez. Por ejemplo, cuando los grupos internos piensan que es difícil encontrar buenos trabajos, a menudo intentan eliminar las fuentes de competencia externa al grupo, presionar para que se establezcan restricciones legales o negar el acceso a los recién llegados. ¿Qué opinas? ¿Los conflictos tribales solo surgen como resultado de la competencia por bienes escasos? Y si es así, ¿son realmente los objetivos compartidos y los enemigos comunes el único camino hacia la paz? ¿O la teoría está equivocada y no se aplica a los adultos? Después de todo, los niños son más fáciles de influenciar, no solo para construir un prejuicio, sino también para cambiar sus ideas más tarde. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si ésta te resultó útil, mira nuestros otros videos. Únete a nosotros en YouTube o en patreon.com barra sprouts. Para más información, ejercicios para el aula o videos sin música de fondo, visita sproutschools.com, publicado bajo licencia Creative Commons. Gracias. Gracias.